¡Suscríbete al canal! Jirak se lanza sobre el señor Tío Licor, se viene la primera sangre, señores, cuidado con Yadomi también, están todos los chicos de Beast Coast de la parte de arriba, aparece Garry también, cuidado, Tío Licor va a caer finalmente, pero también aparece el escudo de parte de Yadomi, atención, viene también el embate del señor Yuma, pero no, no va a pasar a mayor receta, ahí está, First Blood a favor de Yadomi por ese escudo, la fonte de Shield también, Garry está con muy poca vida, cuidado, Beast Coast, la escuadra de la ola, arranca con su primera baja, Axel. Pero sí, es un poquito extraño, ¿no? Entiendo, obviamente, y a fin de cuentas Luna se recupera, ¿no? Luna realmente con un par de stacks se va a recuperar, es un pique bastante fuerte en este parche, lo ha sido durante bastantes parches, este no es la excepción, obviamente, y listo, ¿no? Obviamente, cuando, uy, que es una triña, obviamente. Ya, la cosa se pone complicada y hay una baja más que tiene, y ya quiere reportarlo, ahí Axel pobre, que es la labor, es lo que tiene que hacer un support, tiene que sacrificarse por ese lado, pero, ahí, minuto 8 de partida, ay, 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 no hay runa tampoco, pone la X, atención, que tiene Torrento también, va a plantar a Tom Stone, está llegando Yadomi, cuidado, se posiciona también cuánto de ellos por medio, hasta luego, nomás le va a decir Garry, no hay mucho que hacer, no hay mucho que pase, ya también a del señor, eh, de Jocorio. Pues esto, eh, probablemente una beca B, ¿no? Para pelear temprano. Cuidado que la X también se ejecuta, atención, el barcazo también aguanta Yadomi, cuidado que aparece también Annalog, oh, al cementerio, nada más Garden, yo trabaja más, para la escuadra de la ola, cuidado que Abadón también sale muy sentido, aparece K1, cuidado, Boulder Smash también de parte de Goyera, se posicionan, lanza el Torrento que no impacta, pero viene también el Spur, donde está el Rocket Barra, esto tiene mano a la meta de venta, hasta luego, otra vez Sismal consigue con ese Double Damage, para la gente que está preguntando quién es Patient, quién es el Abadón, el Abadón es Yadomi, señores. Cuánto que pongan aquí, es más que merecimiento. Sí, ahí está, también viene con la parte de la recera, pone la X, un barcazo, está llegando toda la escuadra, chupo de la ola, cuidado, Soli, también las clans, lanzando Robichon toda la cara, buena contra ofensiva, pero Vistarie no tiene ya más poderes, aparece Sismal otra vez, Lanzo Type Ringer, cae lamentablemente, Whisper, no puede hacer nada, llegó tarde. Las líneas, cuidado, una parte de arriba, vamos a un TP. Sí, cuidado, se prende la grande en la parte superior, está silenciada, también la Quirón Pay, viene el barcazo en toda la cara, Magna, es de parte de Goyera, también perfecto, hasta luego, Andalok, cae en manos de Whisper, y también está en problemas al Sr. Yuma, cuidado con la luna, intenta hacer algo más de tiempo, pero van directamente por el soporte, cuidado, aparece también el Tie Hunter, pero no tiene Ravage en 15 segundos, uno más, doble kill para Whisper, se viene la tercera, tal vez para el Boliviano, y Adomi, cuidado, también intenta divear, no. Nivel 5, te da un Lion, que en minuto 14, vamos a pasar bastante bajo, y obviamente vamos a ver, no sé si es una parte del medio. Sí, Torbe, lanza también el barcazo, los Mortimer, que llegan bien en la curación, pero no va a ser suficiente, cuidado, se empieza a derrotar el Dominique para Whisper, llega también Yuma, viene el Eclipse, tiene una Ravage, lanzado, cuidado. Mapper, Kunka también muere Sismal, hice reposición de los chicos, dejó Kory, intenta proponer el conjunto del Dragón Rojo, lanza Homemix, al retrocede Beast Coast. Ok, vamos a ver, Kunka va a terminar cayendo probablemente en la parte de arriba, pero ahora es que ve como tan querido. Uff, aparecen los Mortimer, que se están bien, viene el barcazo, doble barcazo en la nuca, aparece Wiffer, perfecto con Scandal Blast, también mega clip para el Boliviano, cuidado, se derrite Gojira. Y aparecen los chicos de Beast Coast, finalmente sobre quién, intentan hacer algo al respecto, pero Gojira se expone, ok. Al Aerocopter, ahora quizás en este punto el equipo de Joguri podría intentar proponer presión en la parte de Emilio, cuidado, Vitaly, tiene Ravage, también están tanteando, Yadomi va directamente por la tumba, se está a punto de caer también a Tomstone, atención, aparece Fotechi también, cuidado con Tio Licor, lo inhabilita, no tiene ultimate, puede caer a la mano también, Ravage, lanzado, Vitaly, cuidado. Ana, las posiciones, lanzas, Sony, doble, también viene, aparece K1, cuidado con ese barcazo, la BKB de parte de Yuma, perfecto, dos bajas del equipo de Beast Coast, y por qué no una tercera, presiona el Dragón Rojo, consigue tres kills. Cuidado en la parte de en medio. Atención, Vitaly, viene el Stull también, donde están los chicos de Xokuri, se empieza a quemar con el tema de los Mortimer, quizás también Garten que está en problemas, compromete bastante también ese cooldown, lo van a atrapar también Rocket Barrage, hasta luego, dos bajas del equipo de Beast Coast, cuidado con esa tumba, ya, ahí el enfoque, pero como que ya están ignorando, como que lo están dejando para el final, básicamente. Sí, ya tengo que estar haciendo bastante daño, ¿no? Se ha hecho para atrás, sino todo lo contrario, pierde, y de la agresividad suma un poquito más, ¿no? Aunque le puede costar bastante. Cuidado con Gojira, en problemas en Sol, y también como pega esa luna, hasta luego, le dicen, no tienen soporte, los chicos de Beast Coast retroceden, están regrupados en la parte de arriba, pero también atrapan ahí a Domi, cuidado, a Futter Shield defensivo, viene el torrente, perfecto, que conecta, también aparece K1, quiere pelear, la BKB que se frene, también de parte de la Cuna, pero cuidado, la contropensiva va a caer, K1, danse el balcazo, tiene que replegarse, también K1 frene, la BKB, suena y vuelve lanzado, hasta luego ya Domi, son dos por dos del intercambio, K1 está en problema, tiene que escaparse con el TP, cuidado, se va tranquilo a la base, también retrocede Whisper con ese flintar. De Beast Coast, ¿no? Que dan la parte de abajo, van a encontrar una nueva tía Olicor. Y están dando este muerto, ahí está, termina con la baja, los chicos de Beast Coast, y es que querían anticipar con la Queen of Pain al tema de Gojira, pero no se animaron, ¿no? Como que dudaron un poquito, y ojo que también, ¿no? Hablando de la Queen of Pain, es un análogo que se fue de primer ítem la BKB, no te vas, no, ni por una orca, ni por una u, ni por nada, cuidado con Gojira retrocede, ¡guau! ¡Oh! ¡Qué manera de lectura, de leer el señor Scofield, la presión de los chicos de Beast Coast, ahora intenta jugar un poquito más a la par, y dándole un poquito de la medicina que estaba proponiendo el Dragón Rojo. ¡Ay! Todavía la inmortalidad, no sé si quieran pelear a los chicos, pero que llegan los TP, también aparece Garde, cuidado, puede aparecer la continente en la parte inferior, también aparece Vitaly, que tiene Ravage, atención, viene el cooldown, y Adomi empieza a regenerar un poco más, David, con ese World War of Time, pero van directamente, porque One se prepara Whisper, los Morty, porque es también que llegan, aplicación, que cae uno, muere ya Domidit, empieza a quemar también Vitaly, no va a plantar el Ravage, está tanteando porque tienen BKB, que va a morir Vitaly, más. Un Raygly ahí está, pero donde está Whisper, también va a ser el siguiente, caer, logra silenciarlo, viene Yuma, finalmente, Raigly potente, va a caer el boliviano, lanzó una galleta, pero no puede hacer nada, porque no tiene mucha mano, hasta luego. Van directamente por Teoricore, viene la X, torrente Barcazo, hasta luego, 2 a 1, grita el cambio, asistente. Pinta de mejor manera ya estos minutos. Sí, el problema es que ya a partir de minuto 30, Kunkka si no tiene un snowball bueno, se queda bastante ataraz en cuanto a provisión de aires, ¿no? Porque es lo mismo que hablábamos que no farmar tan bien. Van a intentar matar a Tejón en la parte de enero, no sé, esto, ¿eh? Hay Ravage disponible todavía. Le están tirando absolutamente todo al offlane, excelente, Ravage. Cuidado ahí, Vintadi también, perfecto, Ravage también apresa a Ismael. Prende la beca, ve también, K1, Sony Wave lanzado, prestaño pudo, no le interesa nada. Viene el barcazo de Facebook, pero va a Gertioli con también dos vagas del equipo de Miss Coast. Ahora sí tienen que empezar a correr, pero porque aparece y llega también Andalú, cuidado. Sony Wave, mejor dicho, Scream of Pain. Y ahora van por Whisper, vengan para Cancores, Max también tiene casi en un segundo. Hasta luego Whisper, va a caer a mano de los chicos del dragón rojo. 3 por 2 en el intercambio, se compra Shadow Llama. De esta manera puede ir por tu Daedalus, pero probablemente como está sufriendo bastante, va a ir por otra iron de Stray, ¿no? En este caso de El Santani. Vamos a encontrar a Tejón en la parte de abajo, aunque más bien al revés, ¿eh? Aquí puede caer cada uno. Piso el palito, pisó el palito, que igual cuidado, no hay mucho daño de por bien. Se escapa con el TP, pero atrapan ella a Domi. Dominating para Jokori. Y este punto de partida en el cual tienes carries que tienen casi las mismas propiedades, ¿no? Tienen que tener mucha paciencia vital y para poder el Ravage también que se gaste en las BKBs. Lanza el KS también, el Smart Ravage lanzado, anticipa cuidado con Gojira. También va a patear, oh, tremenda jugada. Se va directamente por el 7, también anticipa Whisper con el tema de los Mortimer Kings. Aparece que igual, call down lanzado, se prende las BKBs. Es una contienda en la parte de S1. ¡Oh, por qué nada! ¡Qué buenísimo! Bueno, no, perfecto. Sonny White también se escapa. K1, el único que cayó en el embate ha sido, perdón, K1 y también Yadomi. Se escapó, sí, Smile. No existe ese daño, o sea, aún con el flag canon, aún con todo, no existe ese daño, ¿no? Vamos a ver cómo cae ahí Gojira intentando de guardear y Sworkin, ¿no? Y esto es debido a que el héroe, pues, en sí no farmea tanto, ¿no? Mmm, de hecho, claro, tenía que haber aprovechado, tenía que haber generado Snowball desde Arley. Bien, cuidado que se desata la batalla en la parte de abajo. Lanza los Mortimer Kings también en el barcazo. Van directamente por el andayan. Hasta luego le di su cuidado con Gardic. Van por otro más y va a ser el siguiente. ¿Quién va a ser Fioli? Cuarta silenciada otra también pone el pecho. Vitali, perfecto. ¿Cómo tanquea Vitali? Viene el torrente, la lluvia que llega perfecta. Aparece también por aquí, por allá arriba, abajo. Yuma, cuidado, se compra aquí en el andayan. Vuelve a la batalla, muere. Ahora también muere el señor Gojira. Dos por dos el intercambio. Y también sigue la agresión. Andaló, cuidado que enfrenta la beca, beca. Igual retrocede en los chicos de Biscos. Mientras Whisper, escondido entre los árboles, no quiere saber nada de la contienda. Y ahora el equipo de Jokor y el dragón rojo que presiona la tier 2. Cuidado, esto se huele a Voltis. Todavía no sé si haya minutos suficientes como para que lo pueda hacer. Pero de igual manera, el equipo de Biscos lo está haciendo bastante bien, ¿no? Porque justamente está intentando, pues ahí generar un poquito de espacio, ¿no? Whisper ahí jalando bastante atención. Mientras tanto, Tielo y Korten viene cayendo en la parte de arriba. Ya que le ponen X-Mark Scott. Intentando te pierde defender en la parte de abajo. Y cuidado, eh, que aquí también puede caer ese sendai. Ahí se viene la acción. Poder la X también, el torrente lo patea para atrás. Pero ahí está, regresa. Ahí está el daño perfecto con el Time Breaker. Y también van por la tumbita. Dos bajas que se lleva el equipo de Biscos. Interesante, ¿no? O sea, es muy inteligente lo que hace Whisper. Interesante, una set de barracks para poder generar impacto, ¿no? Lo cual está aprovechando bastante hoy. Hoy, cuidado. Hablando de, vamos a ver a Snapfire como para caer probablemente en la parte de abajo. El daño es tremendo, con toquita de cara. Es horrible. Puede ser bastante importante una vez que culminen los ventas. ¡Uy, anticipa a Vitaly, señores! ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Sí, derrite, que igual no se puede comprar! ¡Cuidado, que lo pueden cantar los chicos de Biscos! ¡Atención, coñado a mí! ¡Miren los Mortimer, que está bien, que está silenciado! ¡Cuidado, que también hay contra ofensiva! ¡No se puede comprar Nike One! ¡No hay Yerucopter, señores! ¡Mayday! ¡Mayday! Y la presión de los chicos de Jokori en la parte de abajo es precisa, es certera, porque tiene las Moon Glips. Ahí se va la primera torre. ¡Cuidado con el set de barracks! ¡Es esto lo que me encanta! ¡Ven en una luna, cómo rebota! ¡Cómo rebota la bichota, señores! ¡Qué bonito! ¡Una línea, Axel! Así es, guay, muy bajando en ese momento, parte de Héctor, en la cabeza, parte de Chris en eso, ¡Eh! No ponedan al barco, pero es que Yerucopter es su fuente principal de daño. ¿Qué va a hacer en ese momento, no? Están obviamente tentando ganar tiempo, pero eso lo sabe completamente el equipo de Jokori, van directamente por los supports. Vamos a ver que cae lentamente, a veces es un jungles, ¡Oh, excelente grito! ¡Excelente, Sony, güey! Prende el Satanic, y cólidas, cólidas contra Yuma! No hay forma 50 segundos para que salga el aerocópter Y muy probablemente Creo Junior Que eso sea Gigi Posiblemente Axel Van por la parte central Las barracas Como rebota Como rebota La muchachota Antisipo otra vez Cuidado con Zismile Si muere Zismile También es complicadísimo Señores Ahí está Muere uno Pide la lluvia de torrentes Pero todavía no lo está cantando Aparecen 30 segundos Nada más El aerocóptero Otra vez no emporrajo El impacto sobre Yuma Pero no le interesa nada Dines a Tai Y también Maldita Y también Deportier Cuatro Esto se fue a terminar Ahí está Como las nubes hacen su trabajo Viene Gojira Lo anticipa La Gojira Venga para acá ¡Boom! Es misterio Se compra Kuka Se compra Badon Quiere comprar tiempo Retroscende Con mucho respeto Los chicos Dejó Kori El dragón rojo Presionando Lanzando El fuego dorado Ahí en la paja de Mirio Ahí está atrapado También alguien más Se viene el gacho Dago Yadomi Que empieza a escapar Tiene World with Time Y ahí está Directamente por el centro Se va a terminar Cuidado que Whisper quiere comprar Mucho más tiempo Pero no puede hacer nada En absoluto Viene tiene contra Me anticipa Cuidado que aparece K1 Aparece que voy a prestar Cuidado Ahí está Se ha terminado ¡Se acabó! ¡Giii! ¡Giii!